Cristo Oh, my God A mi Jesús El rey de vos ¿Por quién es sin ti? ¿De la fe por mi Jesús? Oh, my God A mi Jesús El rey de vos Y a veces Tu gracia Hijo de ser Y el misterio Y la ciencia Como fin Cómo encerró Lleno de Tu gracia Hijo de ser Y el misterio Y la ciencia Como fin Cómo encerró Sin desmayar Agir Y la ciencia Y la ciencia Y la ciencia Y la ciencia Gracias.